¿Qué pasa, cracks? Ya sea por leyendas o mitos extraños, existen una serie de monstruos marinos que siempre han aterrorizado a nuestros antepasados. Incluso diría que a día de hoy nos aterran fuertemente. Aunque no todos, ya que hay varios que seguro ni conocías. En fin, déjate un buen like a este vídeo para que haga una segunda parte. Así que con esto y un bizcocho, ¡al turrón! ¡Vamos pues con los cinco monstruos marinos que nos aterraron en el pasado! ¡Empecemos! Número 5 Dentro de la mitología griega había un caballo que tenía su mitad inferior en forma de pez, el cual vivía tanto en aguas saladas como dulces, llegando a poder respirar aire también. Este monstruo marino era conocido como hipocampo. Los marineros más veteranos contaban leyendas acerca de esta criatura y de la cautela que tenían que tener los nuevos marineros más novatos a la hora de entrar en los mares. Ya que de ver un hipocampo, seguro que tras de sí vendría una serie de calamidades y otro tipo de catástrofes nada buenas para aquellos que se topasen con él. En la mitología griega también se dice que los hipocampos tiraban del carro en el que iba asentado el dios de los mares, Poseidón. Número 4 Humibosu aparece en el folclore japonés y se trata de un espíritu que vive en el fondo del mar y hace zozobrar a cualquier buque cuyo capitán o tripulación se atreva a hablar con él. Según cuenta la historia, cuando Humibosu se enfadaba, pedía a los tripulantes un barril de madera. Si estos no le daban un barril sin fondo, este monstruo marino llenaba el barril con agua de mar para ahogar a dichos navegantes. También se cree que aquellas personas cuyas almas no tenían a nadie que cuidase de sus tumbas tras su muerte, éstas se llegarían a refugiar en el mar para convertirse en el Humibosu. Aunque ya sabemos que pese al miedo que le tenían al mar por la posible existencia de este monstruo, todos son leyendas. Aunque quién sabe si eso es así o no. ¿Qué cojones? Número 3 Leviatán La gran serpiente monstruosa de tamaño colosal que destrozaba barcos y barría de la faz del planeta a quien tratase de nadar en alta mar. Durante la época dorada de los viejos marineros europeos, Leviatán era considerado como una gigantesca ballena que devoraba buques enormes. Aunque tiempo más tarde, la cosa fue cambiando hasta desembocar en la imagen de una serpiente colosal muy monstruosa. Muchísimos libros antiguos relatan leyendas de marineros que se toparon con lo horrible, con lo más monstruoso, con algo de unas dimensiones cientos de veces mayores a las de una ballena azul que tenía un hambre voraz por exterminar todo a su paso. Número 2 Hoy en día las sirenas son representadas como seres medio mujer, medio pez de una belleza inimaginable que son buenas y ayudan a marineros perdidos a salvar sus vidas en alta mar. Pero antiguamente las sirenas eran seres aterradores que se disfrazaban bajo la apariencia de una mujer para cautivar a marineros con sus dulces voces para luego acabar con ellos hundiéndolos en lo más profundo de los océanos. Como dato final, decirte que en las islas británicas las sirenas eran consideradas como seres que portaban malos augurios y presagios de mala suerte, otorgando un final muy oscuro para todo aquel que se topase con esta criatura infernal de los mares. Número 1 Originario de las leyendas escandinavas y finlandesas, el Kraken aparece en libros antiguos descrito como un pulpo gigante que emergía de las aguas de grandes profundidades para enfrentarse a marineros y atacar sus embarcaciones. No es difícil entender que dicha leyenda se expandió como la pólvora y todo el mundo que se proponía surcar los mares tenían un gran temor a hacerlo por el hecho de encontrarse con este monstruo marino. Ya te digo yo que en aquellas épocas en las que no existía el internet era normal que la gente creyera que estas leyendas eran bien ciertas y causaran por ende gran pánico social. Piensa que a día de hoy se han descubierto calamares de tamaño gigantesco que puede que fueran el origen del Kraken, pero eso bien seguro. Pues nada más, vamos a mandar el saludo de cada vídeo y este saludo va a ir para Raúl Ávila quien dice Texrex, me pregunto por qué te pusiste ese nombre. Un saludo desde México, crack. Un fuertísimo saludo, crack. Y un gran abrazo para todo México que os quiero un montón. Y bueno, el nombre viene porque el día que pensé en ponerle nombre al canal me estaba comiendo unas patatas fritas, de estas de bolsa de sabor Tex-Mex. Y entonces, buscando el nombre del canal dije Tex-Mex, Tex-Rex. Hice el juego de palabras y así salió la movida, tío. Un abrazo. Y nada, si quieres que te salude en el próximo vídeo, muy fácil, simplemente deja una pregunta por este vídeo y a la próxima puede ser que seas el elegido para que conteste tu pregunta. Así que ya sabes, a preguntar por el vídeo. Ahora revienta el botón de likes, comparte este pedazo de vídeo y suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subo vídeo. Falla mucho la cosa, pero puede ser que te avise. Esto es como la tómbola, tío. Un abrazo y hasta la próxima, crack. ¡Suscríbete al canal!